la nueva generación de frecuencia frecuencia digital porque los últimos serán los primeros frecuencia digital frecuencia digital frecuencia digital la información como la necesita nuestra gente verás oportuna junto a los protagonistas de los hechos porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día de informarte bien que tal muy buenas tardes gracias por acompañarnos en una edición más de noticias tecitlan informa a través de las plataformas de facebook y de youtube gracias muchísimas gracias por estarnos acompañando les agradecemos el favor de su preferencia recuerde que estamos transmitiendo desde lo que es la colonia el carmen en calle rafael ávila camacho aquí en la ciudad de tecitlan como siempre su amigo y servidor hilarión arriola les agradece el favor de su preferencia en este día lunes vamos a iniciar rápidamente con la información y como primera nota tenemos que un motociclista murió en xoloco al derrapar con su motocicleta autoridades viales tomaron conocimiento de un fatal percance automovilístico en la carretera tecitlan perote lugar en donde un motociclista desafortunadamente falleció se sabe que el accidente ocurrió en la madrugada del domingo fueron automovilistas los que reportaron al 911 que en xoloco a la altura del lugar conocido como el árbol un motociclista se encontraba tirado sobre la superficie de rodamiento y unos metros y a unos metros se encontraba su motocicleta al lugar se trasladaron policías municipales así como paramédicos de suma y de la curroja quienes al revisar al hombre de nombre martín juárez pues ya no lo encontraron con vida ya no tenía signos vitales por lo que dieron parte al personal de la fiscalía del estado sobre las causas del accidente se presume que probablemente el motociclista conducía en exceso de velocidad lo que habría originado que perdiera el control de la dirección derrapando provocando un fuerte y fatal traumatismo craniocefálico dejando un lago hemático ahí en la superficie de rodamiento serán las autoridades correspondientes las que realicen las investigaciones y descartar la probable participación de una segunda unidad otro accidente bastante fuerte ocurrió en la carretera federal de siutlan martínez de la torre donde pues dos mujeres que viajaban a bordo de una motocicleta itálica sobre la carretera federal en el kilómetro 47 en el tramo de libramiento resultaron con múltiples lesiones y fracturas de al impactarse contra un automóvil Volkswagen Jetta que se les atravesó provocando la colisión o sea que este automóvil hizo un corte de circulación las motos el motociclista o las jóvenes que viajaban en la moto iban sobre la carretera federal y este el conductor del coche pretende tomar la carretera sin precartarse que venían manejando la motocicleta debido al fuerte impacto ambas mujeres terminaron fuera de la carretera con todo y motocicleta resultando con heridas abrasivas golpes contusos y probables fracturas testigos del accidente solicitaron la presencia de las autoridades y fueron elementos de la policía preventiva municipal quienes llegaron en primera instancia al sitio para auxiliar a las lesionadas fueron técnicos de urgencias médicas de la cruz roja mexicana quienes les brindaron la atención prehospitalaria a las dos mujeres siendo necesario su traslado al hospital de la clínica del seguro social el número 28 allá en martínez de la torre veracruz pues en información de carácter política que es lo que ya está ahorita efervesciendo bastante está efervescente toda esta situación porque ya se aproximan también pues las campañas para las presidencias municipales diputaciones federales diputaciones locales también y sobre todo la más importante para presidente de la república y para la gubernatura del estado de puebla pues en este aspecto pues marcelo ebrard impugnó los resultados del proceso interno que siguió morena y dieron el triunfo a claudia sheinbaum como coordinadora de defensa de la cuarta transformación el titular el titular de la secretaría de relaciones exteriores entregó este domingo a la comisión nacional de honestidad y justicia de morena un documento de 41 páginas y externó su inconformidad y demandó la reposición del proceso cosa que pues prácticamente no se va a hacer declara la onulidad y ordenar la reposición del proceso interno de morena para la elección de la coordinación de la defensa de la cuarta transformación así se lee en el documento pues esto pues prácticamente no tendrá ningún efecto pues ya le dieron total el total reconocimiento a sheinbaum para que sea la próxima candidata a la presidencia de la república así es que lo más probable es que marcelo ebrard se salga se salga de morena y es muy probable que sea un candidato independiente lo que le restará sus votos a morena allá en la capital de puebla en la presencia municipal designan a nuevo coordinador de comunicación social ahora es tonatío abelino quien se desempeñará con este carro presenta municipal eduardo rivera pérez designó este sábado como coordinador general de comunicación social del ayuntamiento de puebla a tonatío abelino morales abelino morales se venía desempeñando como director de análisis gubernamental pues tuvimos la oportunidad tenemos la oportunidad de conocer a tonatío abelino morales no perdón a este abelino morales así efectivamente el presidente municipal eduardo rivera pérez designó este sábado a esta persona quien se encargará de todas las cuestiones de comunicación social allá en la capital del estado de puebla así es que tonatío abelino será el encargado de lo que es comunicación social en la capital del estado de puebla otra información de carácter policiaco es que un matrimonio fue encontrado sin vida en coapiasla un matrimonio fue encontrado pues muerto y con impactos de arma de fuego en un domicilio del municipio de coapiasla de madero el hombre tenía en su mano una pistola uno de los muertos investigan si fue feminicidio y posteriormente el hombre se suicidó el hallazgo ocurrió durante la tarde del domingo al interior de su domicilio ubicado en la comunidad de lázaro cárdenas cabe hacer mención que una niña de aproximadamente cinco años fue la única encontrada con vida dentro de la casa la menor fue quien alertó a los vecinos luego de que escuchara en luego de escucharán el llanto de la niña al acudir pues los vecinos vieron la escena trágica de este hombre y esta mujer sin vida ya la fiscalía del estado de puebla pues está investigando sobre este hecho en información de la secretaría de salud le queremos a usted decir que existen en el estado de puebla pues está repuntando el cobi ya hay trescientos treinta y dos casos activos de cobi diecinueve de nueva cuenta está subiendo por lo que corresponde a esta enfermedad pues se dijo que hay hospitalizados y están ubicados en treinta y cuatro municipios la titular de la dependencia señaló que hay veinte pacientes hospitalizados por sarcov dos y tres requieren de ventilación mecánica asistida en las últimas veinticuatro horas hubo treinta y nueve nuevos positivos y ninguna defunción por último recomendó a las y a los poblanos a no olvidar el lavado frecuente de manos estornudo de etiqueta y el uso de gel antibacterial así es que si usted presenta resfriado recomendó usar cubrebocas para evitar la propagación de la enfermedad pues la verdad está repuntando otra vez el cobi en el estado de puebla así que cuídese en el aquí en texutlán le queremos decir a usted que hay varios internados por cobi diecinueve en esta ciudad de texutlán no tenemos información si hay alguno con ventilación mecánica asistida pero si hay aquí enfermos de cobi en el hospital general de esta ciudad así es que cuides usted mucho cuide su familia y si tiene usted pues como lo dice la secretaria de salud del estado si tiene gripa pues usted cubrebocas más vale la pena prevenir bien hemos llegado a la parte final de esos informativos noticias de texutlán informa a través de las plataformas de facebook y de youtube aquí en texutlán tenemos una temperatura de 18 grados centígrados a la intemperie no se vaya ya que para finalizar tendremos para usted el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas información del servicio meteorológico nacional de la conagua así es que su amigo y servidor y la riona reola en nombre de este gran equipo se despide y lo esperamos mañana en otra emisión más que descanse y que tenga usted muy buenas tardes noches con toda su familia el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en sonora sinaloa y chihuahua y lluvias puntuales fuertes en durango acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en tanto que la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte del país y una línea seca que se ubicará sobre el norte de coahuila generarán lluvias con intervalos de chubascos en coahuila y lluvias aisladas en nuevo león y tamaulipas por otro lado canales de baja presión en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera sobre el sureste de méxico y el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos producirán lluvias puntuales fuertes en nayarit y campeche chubascos en jalisco colima michoacán estado de méxico yucatán y quintana roo y lluvias aisladas en tlaxcala morelos y la ciudad de méxico finalmente una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas diurnas cálidas a calurosas en la mayor parte de los estados del país con temperaturas máximas vespertinas muy calurosas por arriba de los 40 grados celsius en zonas de baja california sonora y sinaloa panchez martha po ¿Te urge reparar o darle mantenimiento a tu equipo de cómputo? Ven con nosotros, somos Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo Charly García, el cual te ofrecemos respaldo y formateo de computadoras, así como instalación de programas, mantenimiento preventivo y correctivo. Estamos ubicados en la calle Rafael Ávila Camacho, número 21, en la colonia El Carmen, en Teciutlán, Puebla. Llámanos al teléfono 231-122-1911 y con gusto te atenderá tu amigo Charly García. Frecuencia digital Esta es la nueva generación Frecuencia digital Frecuencia digital Llevando al clímax tus sentidos Frecuencia digital Porque los últimos Serán los primeros Frecuencia digital Frecuencia digital Frecuencia digital Frecuencia digital